Amiguitos, la receta de hoy, mire que deliciosos bolillos, vamos a hacer un kilo de bolillo super crujientes, hombre una delicia, vamos a ver el paso a paso por favor Ok amiguitos, ahora les traigo esta riquísima receta, pues ustedes saben que ya está frito y hay personas, amiguitas que me han pedido esta receta ya, hoy se las voy a hacer, pues este pan pues es, ahora si que este pan se acaba siempre y este no sobra a petición de varios amiguitas, vamos a hacer un kilo de harina de bolillo esto es lo que ocupo yo para hacer un kilo de bolillos, ok, o ya sea dos libras, cuatro onzas eso es lo que tenemos aquí, ok, tenemos ocho, nueve tazas de harina estas son mis tazas de 237 mililitros, tenemos nueve tazas de harina, un kilo de harina o ya sea dos libras, cuatro onzas, eso es lo que tenemos acá tenemos aquí, tres tazas de agua a temperatura ambiente, que no esté fría o ya sea 711 mililitros, ok tenemos aquí 28 gramos de manteca vegetal o ya sea una onza tenemos aquí una cucharada y media de levadura seca, o ya sea 22 gramos, ok o ya sea tres cuartitos de la onza, ok vamos a ponérsela acá y tenemos aquí una cucharada de sal y una cucharada de azúcar lo que son 15 gramos de azúcar, 15 gramos de sal ok, eso es todo lo que vamos a ocupar para este kilo de bolillos de aquí pienso sacar ocho bolillos un tamaño normal para que salgan ocho bolillos como los que estamos viendo en las panaderías, ok alright, very good bueno, vamos entonces de último vamos a agregarle la manteca vamos a ir agregando aquí la harina así, de esta forma si miren para hacer un kilo para que así pues no hagan poquito porque ya ahorita ya se acerca ya la navidad pues ustedes quieren tener bolillos en casa y hacerlos pues de una vez haciendo así ok aquí vamos a ver cómo quedamos del líquido ok alright yo comprendí esta masa tiene que quedar durita ok vamos a agregarle media tacita más ok como quiera vamos viendo la cantidad que le vamos a poner media taza le vamos a poner ahí está ok ok amigos con con tres tazas y media queda ok eran 711 mililitros más 118 son 824 mililitros ok 824 mililitros y ahí quedó miren excelente vamos a amasarlo aquí sí van a necesitar van a necesitar fuerza y van a necesitar tiempo lo van a amasar más o menos como por unos 25 minutos bien amasado ok porque como es bastante les va a costar ahora si lo hacen con la máquina con la máquina lo que van a durar van a ser 5 minutos pero en su máquina esa la que yo tengo a esa solo nomás le pueden meter medio kilo si le meten esta cantidad entonces no no va a aguantar ok por eso lo estamos haciendo a mano bueno yo regreso entre unos 20 minutos ok amiguitos ahí está queda dura la masa ¿por qué? porque queremos que este bolillo salga bien reventadito ok para eso es pero si lo quieren ustedes más suavecito yo le puse tres tazas y media de agua por lo máximo que ustedes le pueden poner una taza más y les va a quedar más suavecito ok yo lo estoy haciendo con esta para que ustedes vean la textura que van a tener pero de ahí queda dura la masa y para amasarlo tienen que ahora sí que con mucha fuerza ok bueno vamos a dejarlo aquí 30 minutos y regresamos ok ok amiguitos miren ahí está bien esponjadito ok miren miren así queda de durita ok bueno vamos a sacar nuestras piezas como les dije vamos a hacer ocho piezas así ocho piezas vamos a sacar de acá para que salgan super grandototes van a ser unos super bolillos super grandototes ok ok ahí está si los quieren más pequeños si los quieren más pequeños pueden ahora sí que hacerlos a la mitad ok yo los voy a hacer así porque quiero unos bolillos super grandotes ok así estos bolillos tienen más o menos como como 10 como como 250 gramos cada uno ok están super grandes ok vamos entonces a esperar tantito que se aflojen y luego regresamos ya para para forjarlos ok amiguitos como vieron 10 8 piezas el peso es 250 gramos o ya sea 10 onzas están super grandes bueno se agarra acá así 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 ok a no romperlo de encima ok la masa está super durita por eso lo hicimos así ok para que este bolillo quede bien esponjado y aparte de eso esté bien crunch bien bien dorado encima ok ahí está bueno lo vamos a dejar ahí así como ustedes ven lo vamos a tapar con un hilito y lo dejamos que de su tamaño y luego lo vamos a hornear ok vamos a hacer el otro de una vez miren miren aquí Estos bolíos Ahora si que están más grandes Que los normales Ahí está Como ustedes vieron Esta charola sin huejitos Y esta charola con huejitos Vamos a ver la diferencia Vamos a dejarlo que quede su tiempo Luego regresamos para cortarlo Y para ponerle aceite No agua en el horno Es aceite para que revienten Ok amiguitos Miren Ahí está Que bonito Bien esponjaditos Vamos a cortarlos Miren Tengo una navajita Y vamos a cortarlo así Miren No le vamos a poner agua al horno El aceite es el que la hace reventar Ok Mi horno es horno de estufa Eléctrico Tiene la lumbre solo abajo Vamos a hornearlo A 380 grados Fahrenheit O ya sea O ya sea A 220 grados A 220 grados centígrados Por Unos 25 a 30 minutos Vámonos pues Ok amiguitos Miren Miren como se están reventando Una delicia de bolillos Super especial Ok amiguitos Miren como reventaron Sin ponerle agua al horno Ok Y el horno es eléctrico Y de estufa Ok amiguitos Miren Aquí me acaban de madrugar Con un bolillo Porque Miren Están super riquísimos Miren como salieron Bárbaro Muchas gracias amiguitos Ok amiguitos Miren Que delicia de bolillos Super especial Ay 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 Miren Una delicia Bárbaro Bolillos Miren Bien reventaditos Super deliciosos Muchas gracias amiguitos Gracias por darle A mis videos Y por compartirlos Dios les bendiga Hasta la próxima Bendiciones Gracias